No olvides de llame, no olvides de tono desalazado Ahora quiero que me digas si es que tú, ya te he besado Y por eso es la razón que tú, no te respondes Por mi amor, no te veas Si tú quieres saber, yo quiero que tú me lo digas Y tú me lo digas, por mi yo me moriré Quieres llame, quiero que tú me lo digas Quieres llame, quiero que tú me lo digas